Hola a todos. Estoy muy emocionada de colaborar con Santori, tu tienda de ropa de confianza, para mostrarte las tendencias más frescas de la temporada. Encuentra tu estilo y siéntete increíble con las prendas que más te van. Y hablando de cosas increíbles, no te pierdas mi nuevo álbum Chill Love You, disponible ya en Spotify. Es perfecto para relajarte o acompañarte en cualquier momento. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales, dale suscribir a mi canal de YouTube y únete a nuestra comunidad de WhatsApp para ser el primero en ver todo lo nuevo. Nos vemos en Santori y nos escuchamos en Chill Love You.